Gracias por venir. Dar las gracias a Flavio por todo lo que es la coordinación de Arts Games. La verdad es que es una idea ya que poco a poco yo creo que vamos a ir conectándola, pero que la llevamos ya elaborando desde hace tiempo. Esta es la segunda edición. La hemos subtitulado, la ha subtitulado Flavio de Redefining Art y Video Games. Y yo creo que el marco de la facultad y las extensiones que salen a partir de la facultad son idóneas y al mismo tiempo son necesarias. O sea, que el tema de todas las nuevas tecnologías y sobre todo adaptado al gran mercado de videojuegos que hay hoy en día con las problemáticas tanto teóricas como prácticas que vais a tener aquí, con los distintos talleres, los distintos programas, pues creo que son importantes dentro de lo que puede completar nuestra docencia. Y agradeceros el primer taller Blender que vais a abrir y comentarnos hoy. Flavio va a hacer un poquito más de introducción de ellos y también de lo que es Arts Games. También habréis accedido, se puede acceder a través de su página web. Y que este año también comentar que hemos iniciado la colaboración con Media Lab. De hecho, el taller de por la tarde de mañana y lo que va a ser la reunión el sábado se hace en Media Lab y que esperemos que esa colaboración se pueda hacer en los años siguientes. Y nada más. O sea, que eso es todo. Bueno, pues por lo que me toca a mí, dar las gracias a la facultad por un año más, pues, prestar no solamente el lugar, sino también los recursos y el esfuerzo para que esto salga adelante, este año más en particular, porque hemos estado todos un poco liados. Y bueno, en este caso, Arts Games, este año va a tratar diversos temas, como son, bueno, pues desde un taller para la creación de videojuegos, muy orientados sobre todo al alumnado de Bellas Artes, herramientas de fácil adquisición para la creación de videojuegos. Y posteriormente vamos a tener desde una mesa redonda tratando el tema de violencia, que fue algo recursivo el año pasado. Y luego aspectos psicológicos de la creatividad a través del videojuego. Incluso, pues, como otros artistas están utilizando el videojuego como herramienta intencional. Y bueno, en este primer taller tenemos a Abraham y a Darío. Vamos a dar unas clases sobre Blender, que es un software libre para edición en 3D. Y van a tratar también, van a utilizar Flash, Flash es propietario, pero bueno, es también de fácil adquisición para programar lo que sería un videojuego tipo web sin tener que tener, pues, unos grandes conocimientos de programación. Hemos tenido unos problemas técnicos que estamos solventando gracias a ellos. Y bueno, pues, ya ellos con tranquilidad se van a poner a avanzar en el taller. Muchas gracias a Abraham y a Darío. Y nada, damos esto por inaugurado. Bueno, pues, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Y nada, pues vamos a, en un principio voy a hacer una breve introducción al tema del Blender. O sea, vamos a tocar lo que son las bases para manejarlo, que tiene bastante complicación, tiene un interface muy peculiar. Y un poquito para, o sea, que os quedéis con la idea para manejar el tema de modelado con malla y poder hacer objetos más o menos básicos, pues ya daría gracias porque esté la marinera. Entonces, pues, el Blender, la ventaja que tiene sobre otros softwares de modelado 3D y de diseño es básicamente que es gratuito. O sea, es de código abierto, lo podéis bajar de internet. De hecho, aquí tenemos la dirección, la de Blender.org. Y también que todo el tema de plugins, que es decir, las funcionalidades que la gente añade a nivel de render, o sea, para generar imagen, a nivel de modelado, pues también son gratuitas. Con lo cual podéis tener un montón de herramientas acoplables a lo que es el Blender, sin pagar un duro, sin tener problemas de derechos y sin tener que estar dando fe de que lo estáis usando para nada. Entonces, pues, esa es la ventaja principal. La desventaja es el tema del interface, que, como he comentado, pues es un poquito... es raro. Está hecho por varias personas, ha ido pasando de unos a otros, cada versión hay cosas que se van modificando, van cambiando nombres, van cambiando cosas, y aparte que depende mucho del teclado. Hay que memorizar un montón de teclas y hay que ir poniendo las cosas directamente sobre la marcha. Hay mucho menú también, pero tiene una organización un poco caótica. Entonces, pues, tampoco es tan horrible. Una vez te acostumbras, pues, como todo, ya lo haces todo rápido, ya vas directo a donde tienes que ir. Pero en un principio choca mucho, porque además es un interface muy raro. Entonces, nada, aquí tenemos un poquito de introducción sobre de dónde salió el programa. Básicamente la creó una empresa de animación llamada NeoGeo, nada a ver con la empresa japonesa, y era una herramienta interna que tenían que utilizar para sus propias animaciones en 3D. Creo que se hizo sobre el 88 o algo así. No, el 98, perdón. Y, básicamente, es que hay un punto en que la empresa decidieron abrirlo. Bueno, esto es un poquito explicado, si queréis os lo leo. No sé cómo se verá por aquí. Pero, bueno, es la típica referencia de Wikipedia. Lo tenemos que es un programa multiplataforma, dedicado especialmente al modelo de creación de gráficos tridimensionales. Fue inicialmente distribuido de forma gratuita, pero sin el código fuente. Posteriormente sí, por eso se han podido luego hacer los plugins y ampliarlo. Y en un principio, lo que es la empresa que empezó a utilizar este programa, las ganancias las tenía a través de lo que eran los manuales. Por eso supongo también lo del interface tan complicado. Para obligar un poquito a la gente a que se compre el manual y sacarse un poquito de pasta. Entonces, nada, es compatible con Windows, con MacOS, con Linux, con Solaris, FreeBSD y IRIX. En la propia Wikipedia ya comentan lo del peculiar interfaz de usuario, porque es lo que más resalta. Y, bueno, pues sí, hay bastante gente que le cuesta, pero también tiene herramientas muy buenas, especialmente en la parte de animación, y se están haciendo cosas muy espectaculares. Hay un cortometraje llamado El sueño del elefante, que está todo realizado con Blender, y la verdad es que tiene un acabado preciosista espectacular. Y, bueno... Aquí habla un poquito de la compañía, de que acabaron en bancarrota en 2002, y ya la herramienta se hizo de dominio público, y básicamente ha pasado a todos los frikis de lo que es el software libre. Para que hagan con él lo que quieren. Aquí os pongo lo que es la dirección de la propia página, donde está el Blender, donde se pueden bajar las últimas versiones, que es la Blender.org. La de Blender.es es la asociación española, como si dijéramos, bueno, el grupo español de gente fanática del Blender. Y lo que os pongo abajo es, dentro de lo que son los wikilibros, o sea, los libros que se sacan de manuales dentro de la Wikipedia, un tutorial básico, que se llama Blender 3D de novato profesional, que está bastante bien para lo que es introducirse en el tema. Luego también había una especie de PDF, un libro electrónico que habían sacado, creo que la Universidad de Salamanca, llamada Aprenda Blender en 24 horas, que también está muy completo. Es a base de ejercicios y tal, y se puede aprender bastante bien. Y bueno, voy a explicar un poquito el tema de las 3D por encima, para que no esté muy puesto en el tema. O sea, lo que es el trabajo en tres dimensiones se basa en estos elementos que os voy a comentar ahora. Tenemos por un lado el vértice, que es un punto en el espacio, está definido por tres coordenadas, la de las tres dimensiones, X y Z, que serían las crucecitas estas que os he puesto. Realmente lo que es el vértice es una posición. Se puede representar con un punto, con una crucecita, con una X o con lo que quieras, porque realmente es un concepto. Luego tenemos, cuando unimos varios vértices, se hace a través de lo que se llaman aristas o edge, edge en inglés. Con esto lo que hacemos es dar una información de la manera en que espacialmente están unidos los vértices, o sea, para crear unos vectores que crean unas formas. Esas formas son lo que son las caras, que sería el tercer objeto. O sea, tendríamos que una vez unimos tres vértices, hemos creado una cara, que sería ya un objeto sólido cerrado. Hasta ahora lo que eran los vértices eran unas posiciones espaciales, lo que son las aristas es una relación entre vértices, y lo que es la cara ya es un objeto al que le puedes proyectar una luz, al que lo puedes tratar como algo sólido. Cuando juntamos dos caras, o sea, a partir de tres vértices o más, tenemos lo que se llaman los polígonos, que son el cuadradito este que tenéis aquí. Eso, cuando sale de algún juego o alguna cosa que dicen, pues puede mover tantos polígonos, pues estamos hablando de estos cuadraditos. Por ejemplo, cuando creamos una esfera, se crea a partir de cuadraditos, como por ejemplo las típicas bolas de discoteca con los cristalitos, pues sería un poco ese concepto. O sea, una malla es un conjunto de polígonos, básicamente. Y la malla, pues es el objeto, el objeto que se usa en 3D. Para trabajar en 3D, pues tenemos que tener en cuenta el tema de lo que son las coordenadas espaciales, que es básicamente la diferencia con las 2D, es tener una dimensión más para trabajar. Lo que es en 2D, pues tendríamos lo que son las coordenadas X y Y de este esquemita, que, bueno, por explicarlo de alguna manera, si tuviéramos un papel, y estuviéramos viéndolo ahora encima de una mesa, un ejemplo muy bueno de mi compañero, pues ahí tendríamos una coordenada Y que sería la altura del papel y tendríamos otra coordenada X que sería el ancho del papel. Dentro de ahí, pues cuando quisiéramos ubicar algo dentro de ese espacio, pues tendríamos en cuenta eso, que esté más arriba en X, ahí, perdón, más arriba en Y, más abajo en Y, más derecha en X, según... Entonces, cuando pasamos a las 3D, tenemos lo que es la altura. O sea, ya levantaríamos del papel otro eje y ese eje sería el Z. A partir de ahí, pues la cosa, un objeto metido entre estos dos ejes quedaría de esta forma. Tendríamos este cubo, aquí le daríamos lo que es la altura espacial, sería la Z, lo que es la profundidad sería la Y, y lo que es el ancho, pues de alguna manera, sería la X. O sea, tendréis más aquí. Vale. Aquí tendríamos lo que son las diferentes vistas del objeto, que es fundamental el tener en todo momento ubicado dónde está cada parte del objeto, porque vamos a trabajar siempre con varias vistas. Obviamente no podemos ver el objeto en todo momento de todos los lados. O sea, aquí tendríamos, pues, un objeto orientado por defecto, tal como se orienta cuando empiezas la aplicación, dentro de los ejes normales. Tendríamos la parte frontal que daría a nosotros, sería la que estaría más cercana dentro de ahí, o sea, la que tendría hacia nosotros. Y, bueno, el resto, pues, ya es deducible. Estarían los dos laterales, lo que es la parte superior, inferior y la trasera. A partir de la frontal, ya mentalmente, hacemos un esquema en el que nos quedamos ya con la forma del objeto y su posición. Y, bueno, ahora viene ya la parte de Blender, ya dentro de la aplicación. Vamos a explicar un poquito. Aquí tenemos a nuestro amigo Robocop. Bien, cuando ponemos el Blender en marcha, nos aparece esta pantalla, ¿de acuerdo? El Blender siempre genera, aunque puedes configurarlo para que no lo haga, en un principio siempre te genera una escena con un cubo por defecto, que es este que tenéis aquí, simpático. Tenemos el cubito, y luego tenemos por un lado esto de aquí, este circulito, que eso sería una luz, es una iluminación que pone por defecto para que se pueda ver el cubo. Y luego tendríamos esto de aquí abajo, que puede parecer un foco, pero no, es una cámara. O sea, es una cámara que está enfocando a lo que es el cubo. Vamos a ver que aquí con el teclado no sale. Perfecto. ¿Esta es la disfunción? ¿Cómo se va a tener aquí? No. Un segundito. Otro fallo técnico. No, eso es para grabar. Sí, pero... ¿Esto te lo ha cogido, sí? Sin embargo, a ver, F6. Ah, sí, esto sí que está cogiendo. Vale, bueno, entonces, Chachi. Me da culpa. Bueno, para la gente que trabaje con el programa en portátil, tiene un handicap bastante importante, y es el tema de esto de aquí que estáis viendo, que es el teclado numérico, el numpad. El tema es que las opciones principales de lo que es visualización del objeto, de cómo para girarlo, verlo desde diferentes vistas y tal, pues están configuradas a partir del numpad típico de teclado de PC. Entonces, en el tema del portátil, como no suelen tener, lo que se hace es pasar las funciones a lo que es el teclado numérico normal, que resulta un poquito incómodo. Porque aquí, por ejemplo, si os fijáis lo que son las teclas rojas, aquí está el 2, el 4, el 6 y el 8, son las... Tienen una función que es ir rotando el objeto en incrementos de 15 grados, con lo cual, pues, resulta muy cómodo. O sea, le estar trabajando algo y poder subirlo y bajarlo y que siempre ajusten el sitio. Y el problema del portátil es que, bueno, pues hay que adaptarse y hacer mentalmente, quedarse mentalmente con el concepto de que hay unos cursores. Entonces, ahora tal como está, solo funcionaría con un teclado numérico. Y lo que tenemos que hacer es configurarlo para que simule con los números normales esto. No sé si me estoy explicando bien, os estoy volviendo locos, pero bueno, vamos a intentarlo. Para arreglar esto, para que cuando tú le des a los números normales y te haga las mismas funciones que el teclado numérico, pues hay que utilizar lo que la gente suele llamar el menú secreto. Y lo llaman el menú secreto porque es uno de los menús menos intuitivos del mundo. O sea, lo encuentras de rebote y sin querer. Entonces, normalmente, en un programa de Windows cualquiera, lo que son las opciones de configuración y tal suelen estar arriba. Donde estoy ahora señalando, donde está Philead, Timeline, Game. El Game es porque tiene aplicaciones para generar juegos directamente. Pero eso sería parte. Y claro, pues en un principio la gente tiende a buscar aquí lo que son las configuraciones y no están aquí. O sea, es nuestro amigo el menú secreto que es tal que así. Estirando la ventana hacia abajo, lo que es la barra de menús, te sale el menú escondido. Tachán. Que me costó encontrar los errores. Pero bueno. Entonces, nos vamos a lo que son vistas y controles. Aquí tenéis lo que son las configuraciones globales de representación. En un principio tampoco vamos a tocarlas mucho porque las que tiene por defectos también. Lo que es el tema de teclas lo tendríamos en System. Y sería aquí, esta opción. La de Keyboard Emulate Numpad. O sea, emular lo que es el teclado numérico. Una vez puesto esto, activado, vamos a esconder. Y ya lo que es el tema de vistas funcionaría con los números como si fuera un teclado numérico. Lo que pasa es que, claro, aquí están todos los números en línea recta y es un poquito, pues, hacerse. Que no sé si me voy a hacer el rato que tengo. Sí, por supuesto. Lo que os comentaba de las rotaciones. Tenemos, por ejemplo, el... Si estáis viendo, está el cubito. Os he comentado que por defecto siempre genera el Blender. Y ahora, por ejemplo, le he dado una vez al 2. A lo que se diga... Sí, me vendrían bien dos monitos. No lo he pensado. Vale. Tendríamos el 2 hacia abajo, el 4 hacia la izquierda, 6 derecha, 8 arriba. Vamos a hacerlo un poquito. Dándole el 2 hacia abajo. 4 a la izquierda, derecha y eso para arriba. Hasta quedar en la misma vista, básicamente. Lo hemos movido y lo hemos vuelto a poner al sitio. Esto resulta muy interesante por el tema de que al ser incrementos calculados pues resulta complicado dejarlo en una posición incómoda en la que luego para volver la vista al sitio sea complicado. Tendríamos, por un lado, esto sería la vista frontal. No sé si os acordáis del esquemita que os he enseñado antes, sería la que está en I más cerca hacia nosotros. Luego tendríamos... Tendríamos, si estáis viendo lo que es... O sea, las vistas valen tanto para la vista que estáis viendo como para la vista trasera. La diferencia es apretar el control o no apretarlo. Por ejemplo, con la tecla 1, que es esta moradita que hay aquí abajo, pues tenemos la vista frontal y la vista trasera. O sea, basta con apretar el control para que te haga la vista contraria. Con la 3 tenemos la lateral derecha y con control lateral izquierda. Con la 7 tenemos la superior y tenemos la inferior también. De hecho, lo que vamos a hacer para que quede más clarito va a ser eliminar esta caja y poner... Pues a ver, ¿qué podemos poner? Bueno, ahora estoy en el menú de creación de objetos. Ahora, de aquí un momentito os lo explico enseguida cómo va la cosa. Y normalmente, casi todos los programas de modelado tienen un objeto fetiche. Por ejemplo, el del Max es una tetera, la típica teterita con el asa y todo. Y esta gente, pues en un ataque así como de surrealismo, pues les dio por hacer una cabecita de mono. Entonces, pues nada, vamos a crear la cabecita de mono que es muy graciosa. Aquí la tenemos. Y bueno, tendríamos la vista frontal con control y la tecla 1. Teníamos la vista trasera, le podemos dar otra vez al 1 y nos quedamos con la frontal. Con 3 tendríamos la lateral, control 3 la vista contraria. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos en el 7 lo que sería la vista superior para trabajar y control 7 la vista inferior. Tenemos también lo que es la cámara de la escena que os había comentado antes que la tenemos aquí. está asociada con la tecla 0. Cuando queréis ver lo que está viendo la cámara le dais a 0 y os sale aquí tal cual. O sea, la cámara está bastante lejana entonces pues se ve dónde está enfocada y la distancia que tenga. Hablaremos un poquito también de lo que son las cámaras. Por otro lado tenemos también lo que es el 5 lo que sería el centro del teclado numérico lo tengo aquí en verdecito para hacer el cambio de vista de perspectiva a vista ortogonal. O sea, eso sería lo que es la vista ortogonal. Al meter por ejemplo un cubo en todas las vistas que hemos visto tanto laterales frontales la que sea siempre se va a ver sin ninguna deformación se va a ver matemáticamente perfecto con el cuadrado tal cual. Con la perspectiva obviamente pues hace la fuga o sea, coge la profundidad hace una deformación de lente y lo vemos pues tal como lo veríamos o sea, a nivel natural. Entonces, por ejemplo al darle el cambio de la vista ortogonal a la de perspectiva pues tenemos esto o sea, tenemos que lo que es el muñequito coge profundidad coge más volumen y es la visualización normal. La ortogonal sería la matemática perfecta. Lo mejor que tiene el Blender a la hora de configurar las vistas es el tema de que es como muy intuitivo. Entonces, vamos a coger por ejemplo y a crear un par de vistas para poder estar trabajando simultáneamente con por ejemplo la lateral y la frontal. Es tan sencillo como arribarse a un borde o sea, un extremito de los menús darle con el botón derecho y hacerle que la opción de split areas o sea, que te divida en dos partes el área. Vamos a darle. Sale la barrita para que la pongas donde quieras y ya tenemos dos vistas diferentes. Luego basta simplemente con pinchar dentro y ponerle la que queramos. Por ejemplo, vamos a poner una lateral. Entonces, a la hora de trabajar podemos estar viendo en todo momento cómo va a afectar lo que estemos haciendo en varias vistas. Es muy necesario porque muchas veces el estar en una única vista engaña mucho y aparte el Blender trabaja con esta cosita que estáis viendo, este circulito con el punto de mira que es lo que llaman el cursor 3D que es, por ejemplo, donde se ubican los objetos cuando los creas. Y el tema es que es bastante complicado de pillarle el sitio si no tienes dos vistas. Por ejemplo, si lo ponemos aquí en esta vista si quisiéramos que lo que es el objeto que vamos a generar se hiciera un poquito más para adelante o para atrás dependeríamos de la otra vista. Entonces, sería cuestión de ir ajustando desde varias vistas a la vez porque si no es imposible saber dónde te va a caer lo que montes. Vamos a pasar. Bueno, más o menos se va entendiendo un poquito el tema. ¿En la cámara? Bueno, si la vista el objeto. ¿Aquí la barra como la tapa? La barra. No puedes porque has asignado la emulación del teclado numérico. Ya. O sea, que se junta con el 7 y ya no hay quien lo... es maravilloso. Fantástico. Bueno, da igual. A título orientativo, no caliente la cabeza. Tenemos lo que es la barrita del teclado numérico, la división. Sirve para cambiar de vista de objeto a vista general. O sea, si por ejemplo tenemos seleccionado ahora el monito este, lo que sería la vista de objeto pues sería centrar la pantalla donde está el monito. Si tuvimos centrada, si cogemos la vista general representará todos los objetos que hay en la escena. De hecho, para centrar toda la escena se usa también lo que es el shift con la tecla 7. Que es lo que es la tecla 7 la última opción. Lo veis aquí arriba. Todo esto, pues en un principio la idea es colgarlo en internet. Quiero decir que realmente se os va a quedar poco porque si incluso practicando cuesta un poquito recordar estas cosas pues vamos a seguramente le pediré a Abraham que me deje un poquito de espacio y colgaremos allí también esta parte de la conferencia. No es problema, ¿no? Al final de la conferencia os explicaré cómo llegar a la página para descargar los tutoriales. Bueno, vamos a seguir con el tema. Pues supuestamente con 7 y con 7 debería encajar la vista pero al estar con el tema del teclado numérico pues no lo hace. Con lo cual vamos a correr un tupido velo sobre el tema. Aquí debería estar la opción también. Bueno, más o menos todo lo que os he explicado está en esta ventanita de vista. Está bastante desorganizado y hay algunas cosas que no son exactamente lo mismo. Lo que os he comentado en la barrita estaría aquí. Aquí estaría lo que es la vista global de todas las escenas y varios objetos. Vamos a crear, por ejemplo, otro por aquí. LocalView sería lo que es el objeto que está seleccionado en ese momento que se reconoce porque está en amarillito y lo que sería GlobalView pues sería lo que es la escena en general. Por ejemplo, si tenéis que estar editando un objeto en concreto pues resulta muy cómodo porque lo tienes entrado ahí y te olvidas de todo. Nos había comentado que la manera de seleccionar objetos es con el botón derecho de la rata. Normalmente suele ser el botón izquierdo pero aquí el botón izquierdo lo han relacionado directamente con el tema del cursor 3D. Donde tú das con el cursor izquierdo el botón izquierdo es donde te ubica lo que es el cursor directamente. Y con el botón derecho vas seleccionando a ver niño con el botón derecho vas seleccionando el objeto con el que vas a trabajar. Vale, vamos a seguir con el tema todo lo que os he explicado hasta ahora eran temas de visualización. Tal vez quedan un par de cositas más pero bueno ya es nada. tendríamos con estamos en esta ventanita de hecho vamos a quitar la partición de la ventana para seguir con el tema y es tan simple como hacer el join areas o sea juntar las dos áreas se lo das eliges cuál vista te vas a quedar y te quedas otra vez con una. Está muy bien el tema porque en un momento te puedes montar el esquema que te dé la gana con las vistas que quieras y trabajar como te dé la gana o sea que a ese nivel resulta incluso más práctico que por ejemplo el Max porque el Max tiene unos esquemas preconfigurados y tal pero cuesta un poco más estar cambiándolo sobre la marcha que es como muy clic 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 y enseguida te has montado lo que has querido muy rápido. Pero bueno para lo que vamos a hacer ahora en un principio vamos a juntar esta y vamos a juntar esta la opción que sale la tercera de no header simplemente lo que hace es esconderte la barra de arriba o sea lo que es la barra de opciones porque si quieres tener una ventana que no tenga las opciones que estás usando ya en otra pues simplemente te las quita. Entonces tema de visualización para esconder lo que son las barritas directamente en vez de hacerlo con la opción esa sería el tema de apretar control y que te fuera no me lo coge tampoco así ya está vale con esto lo que hacemos es visualizarlo todo o sea quitando lo que son las barras y maximizando lo que es el área de trabajo sería un poquito lo que es el modo experto del Max o sea te escondes menús y te lo dejas todo más abierto es con el control y la tecla de arriba o la de abajo es indiferente puedes apretarlas cuando quieras y las dos tienen el mismo efecto vamos a dejarlo con menús por ejemplo si queremos centrar la vista en lo que es el cursor 3D basta con ubicarlo en algún lado darle a la tecla C y va directo en un principio lo que más vais a utilizar será el tema de dividir ventanas y lo que es modificar las vistas directamente con la rata acá os explicaré esto cada uno se monta cada maestrillo tiene sus librillos cada uno se monta de una manera el tema pues os estoy explicando todas las funciones que hay pero al final siempre tendemos un poquito a ir directo a la rata y como mucho alguna tecla rápida pero poco más entonces ya empezamos con lo que es el tema de visualización con el ratón si por ejemplo dejamos la tecla mayúscula lo que es el shift con el botón medio arrastramos la vista tal cual vale si queremos alejarla o acercarla pues simplemente es darle a la ruedecilla el ratón si queremos mover lo que es la vista únicamente en vertical tendríamos dejarlo apretado las mayúsculas y mover la ruedecilla como estáis viendo hacia arriba y hacia abajo todo esto está afectando a la vista o sea los objetos están todo el rato en el mismo sitio no los hemos modificado tiene su posición original y de ahí no se han movido con control pues tendríamos lo mismo que con mayúsculas pero en horizontal con la ruedecilla también mover derecha y izquierda luego dejando el botón del medio del ratón apretado y moviéndolo tenemos una rotación de la vista general pero bueno esto en general vale para ver un poquito el modelo como estamos trabajando darle vueltas y tal pero es una vista incómoda para trabajar porque si por ejemplo coges un vértice y empiezas a desplazarlo sin un limitador sin una limitación de eje pues lo puedes dejar en cualquier lado es un poco absurdo vale vamos a empezar ahora ya con lo que es el tema de trabajar directamente con lo que es el objeto hasta ahora estábamos trabajando la vista la manera en que vamos a verlo nosotros y ahora vamos a trabajar ya un poquito lo que son las propiedades entonces lo que es la ventana principal es la de información que sale con la tecla N esta de aquí aquí tenemos por un lado lo que sería en esta se ve bien el cursor y tal ¿no? se sabe donde está en cada momento yo de aquí no lo veo vale lo que tendríamos aquí de log sería la posición en el espacio o sea dentro de que tenemos una coordenada 0, 0, 0 de X y Z donde se cruzan todos los ejes esto sería la posición del objeto o sea la location la localización el lugar donde está tendríamos aquí arriba lo que es el nombre el monito se llama Susana no sé muy bien por qué alguien que conocerían que lo relacionarían por algún tema y bueno pues el tema de la localización lo que lo que tiene bueno es que lo pueden modificar directamente sería un poco lo que es la ventana de info del Max también que viene a ser lo mismo entonces si queremos moverlo aquí sabiendo exactamente el valor numérico de donde está pues lo podemos modificar tal cual o sea basta con clicar una vez encima y entrarle la la distancia es decir en unidades en unidades del Blender que en un principio son son unidades abstractas quiero decir no son metros ni centímetros ni nada son unidades ya está es un concepto pues lo puedes ubicar donde quieras pues si quisiéramos centrarlo en cero para que esté donde están todos los ejes bastaría con coger ir dándole cada valor a cada eje de cero y lo dejaría centradito tal cual o sea esto sería el eje donde están todos los objetos en un principio tenemos a la izquierda si os fijáis en todas las las ventanitas tenemos un candado es simplemente por si queremos hacer alguna modificación y no estropear las otras que siempre se mantenga en un sitio determinado dentro de un eje pues para bloquearlo por ejemplo si queremos bloquear el X y luego queremos intentar mover el objeto no me va a dejar moverlo en el eje X o sea se lo va a dejar en Z y en Y se lo va a dejar arriba y abajo a ver aquí se ve un poquito mejor si lo pongo de cara ¿Veis? o sea le estoy estoy moviendo para los lados la rata dentro del eje X y al estar bloqueado no me permite desplazarlo ¿vale? vamos a dejarlo tal cual luego tendríamos lo que son los valores de rotación en un principio te pone tienen todos los objetos la rotación de 90 grados para que quede de cara tuya dentro de lo que es la vista para que se vea tal cual pero bueno en un principio aquí pues igual que lo de la posición tú aquí le vas dando si quieres hacerle cualquier tipo de rotación espacial le das un valor y te la genera tal cual si quieres dejar con la original pues la original y lo mismo lo puedes bloquear y tal luego tenemos lo que es la escala que es el cambiarle el tamaño hacerlo más grande o más pequeño que es 3 cuartos de lo mismo aquí el tema que tiene es que normalmente estas modificaciones se hacen en base a un porcentaje del tanto por ciento es decir en una escala de 200% es el doble del original que es el 100% la de 50% sería la mitad etcétera aquí pues porque lo han querido así pues tenemos el porcentaje es a partir de 1000 o sea si ponemos 500 es la mitad de 1000 por lo tanto se reducirá la mitad si ponemos 2000 será el doble etcétera así por ejemplo como estáis viendo le he puesto el 500 es 0,500 porque está con el puntito y se ha quedado justo en la mitad se lo ha reducido si queréis poner el doble también lo podéis modificar con lo que son las flechitas que hay a los lados pero de hecho resulta más cómodo porque es más intuitivo de todas formas a no ser que sea un objeto muy definido todo esto lo vais a hacer de otra forma que os voy a comentar ahora enseguida bastante más fácil más rápida más intuitiva el último trozo que quedaría sería lo que es el tamaño del objeto en unidades o sea tendríamos el tamaño tal cual si queremos cambiarle el ancho por ejemplo pues se lo duplicamos si queremos cambiarle la altura pues le ponemos lo que sea es toda modificación directa con unidades tal cual si queréis por ejemplo trabajar con el escalado y que todo se transforme con la misma proporción el tema es dejar apretado este interruptor de aquí el de link scale entonces cuando hagáis alguna cosa vamos a poner por ejemplo pasa un poquito pero bueno si os fijáis ha crecido pero mantiene las proporciones he modificado uno y se ha aplicado a todos por igual han crecido todos a la vez todo esto que acabamos de hacer se puede hacer tanto directamente con teclado como con el propio ratón entonces para hacerlo con el ratón tendríamos que es muy gracioso porque realmente no he visto ningún programa tendríamos por un lado lo que es la localización el lock lo del principio lo haríamos dibujando una línea recta o sea dibujaríamos una línea recta tal cual arrastrando el ratón y ahora ya podríamos mover el objeto en los tres ejes si queremos limitarlo pues nos basta con ir a lo que es la ventana de información que recordad ir apretando la tecla N y ahí hacer lo que queramos si queremos rotarlo pues sería dibujar un circulito con el ratón y ya estaríamos rotándolo y si queremos hacer lo que es el escalado pues sería una V que no entiendo muy bien que relación tiene con escalar pero bueno el caso es que dibujas la V y ya el programa se pone cuando tú desplazas la rata se dedica a escalártelo sin más todo esto se puede hacer de teclado que de hecho yo lo veo más práctico más intuitivo con teclado pues tendríamos la G o sea lo que es grab en inglés o sea coger agarrar para estirar haría lo que es el desplazamiento apretaríamos la G y tendríamos bueno primero dentro de la ventana y ya tendríamos el tema de con la rata arrastrar el objeto donde queramos si os fijáis lo que es la ventana de información todo lo que hacemos se va actualizando todo lo que vayamos aportando se va a quedar ahí tal cual tenemos la G para desplazar tenemos la S de scale para hacer lo que son los escalados la transformación de tamaño tal cual ahora todo esto lo está haciendo con los ejes generales se puede limitar ahora os comentaré cómo y luego tendríamos lo que sería la rotación que sería la R de rotate vamos a seleccionarlo bien ¿en qué modo está esto? ah que me ha seleccionado una cara calla no sé por qué me está saliendo un menú aquí que no debería te salió un menú de opciones de rotación no esa no es de rotación eso es el mapeado eso es el verde es color y el mapa bueno vamos a hacer una acción a la nueva dejando esta historia por si acaso no me fío un pelo es maravilloso si lo que tiene aquí tenemos aquí tenemos le das a la R y te hace una rotación tal cual si le das dos veces a la R seguidas te hace lo que llaman rotación de trackball o sea es una rotación libre se arrastra y desde la cara frontal te hace unas rotaciones así como muy raras no se suele usar demasiado pero ahí está vamos cuando estéis haciendo algo y queréis anularlo simplemente es darle con el botón derecho si por ejemplo le dais a la G para mover y no os gusta donde lo estáis dejando lo estáis dejando en un sitio que no es el que queríais simplemente le dais al botón derecho y la acción queda anulada vale para lo que es el tema de las transformaciones tenemos varias maneras de limitarlas por ejemplo tenemos voy a poner ahora la G para desplazar apretando la tecla control lo que hace es ajustar a lo que es la rejilla si estáis viendo va a saltos va ajustando las unidades que tiene con lo cual si estáis haciendo un tema muy geométrico muy cuadrangular pues es más sencillo de ajustar y luego tendríamos lo que son las limitaciones de coordenadas que serían tal que dejar a darle a la tecla del nombre de cada coordenada la X la Y y la Z por ejemplo vamos a cierrar un poquito la vista para que lo veáis mejor le damos a la G vamos a desplazarla otra vez y vamos a dejar apretada por ejemplo la X como veis me sale una línea en la que me limita al desplazamiento un poquito loco aquí tiene un poco como Parkinson no sé muy bien aquí está vale la G presionáis una vez y ya se queda enganchadito queremos moverla en I pues lo mismo le damos a la I y ya como un ascensor todo lo que vamos a hacer ahí y con la Z tres cuartos de lo mismo todo el rato con la N pues ya veréis que está que todo lo que hagáis pues se va reflejando por ejemplo la posición Z que es la que estamos ahora transformando se está actualizando y va saliendo la posición que tiene vale vamos ahora a pasar a lo que es la la selección de objetos para trabajar con ellos ese teclado está un poco chota que está un poco chota el teclado me hace unas cosas me lo estoy flipando es posible que las haya borrado porque son tan guays creo que sí está quitado otra vez efectivamente odio los portátiles ponte a explicarles algo que sea fuera del interfaz alguna cosa hombre es que sin el interfaz no se van a enterar luego a la hora de hacer las cosas bueno son discusiones de pareja es que trabajan juntos y se odian no pasa nada bueno ya ya queda poquito el interfaz y luego empezamos a instruir caras y a hacer cositas divertidas selección vamos a generar otro objeto lo que estoy haciendo cuando genero un objeto por si ya queréis ir adelantando es simplemente darle a la barra espaciadora cuando le das a la barra espaciadora te aparece este menú en el que tienes varias opciones de vista de propiedades de objeto dentro de la animación de transformaciones también están las mismas que estaban en el menú de View y además están las de creación de primitivas y objetos base y de cámara también como podéis ver aquí y lo que son iluminación aquí llaman Lamp armature que serían los esqueletos para animaciones también y latice que son crear objetos a partir de formaciones entonces vamos a meter un cilindrito aquí vamos a generar un cilindro pues que se genera con esta vista por eso a lo mejor no lo parece el tema de selección tenemos en un principio para seleccionarlo todo lo que es la tecla A la A de All dándole una vez te selecciona todo lo que pilla en este caso seleccionaría los dos objetos y dándole otra vez lo deselecciona si os fijáis cada vez que algo está seleccionado se le pone una hora alrededor aquí hay dos modos de trabajo lo que sería el modo objeto aquí lo tenéis y lo que sería el modo de edición que se activa con la letra TAB con la tecla TAB o aquí debajo directamente ¿vale? dale editing y el object cambiamos de uno al otro cuando estás trabajando en modo objeto la selección te la representa en color rosa con un perfilado cuando trabajas en modo de edición te la representa con un color amarillo digo porque a veces puedes estar pensando que estás trabajando en un modo y estás en el otro ahora os explico la diferencia entre un modo y el otro también en un principio bueno, resumidamente el modo objeto trabaja con los objetos en general y el modo de edición trabaja con los elementos dentro de los objetos los que hemos explicado antes lo que serían vértices polígonos caras y aristas ¿vale? estamos explicando el tema de selección y tenemos eso con la A dándole una vez selecciona todo dándole otra vez no selecciona nada con la B de box de caja pues se genera dos cursores que arrastrando con la tecla izquierda genera una caja y todo lo que caiga dentro de esa caja lo da como seleccionado si le damos dos veces a la tecla B de box pues hace un círculo a ver si no va bien aquí vaya es genial esto bueno pues eso básicamente os lo queréis porque no sé por qué no me lo está haciendo los milagros del directo bueno pues vamos vamos al tema de los modos de edición ya básicamente lo que más vais a utilizar es la caja también arrastrando el cursor arrastrando el cursor hace una herramienta de lo que llaman lazo o sea por donde por donde pasa la forma que creéis con el control apretado y dejando el botón izquierdo apretado de la rata pues lo que encuentre dentro lo va a seleccionar no sé si se está viendo aquí es esa forma morfa con puntitos la creas como dibujándola dejando el control apretado y lo que hay dentro lo selecciona tal cual bueno vamos a pasar ahora tenemos por ejemplo este objeto seleccionado con el botón derecho lo más sencillo darle tal cual y vamos a pasar lo que es el modo de edición que es lo que nos va a dar más cosas vamos a hacer una una cajita borrar objetos es suprimir como la mayoría de los programas directamente vamos a centrar aquí el cursor 3D vale está en el centro y con la barra espaciadora vamos a crear pues una primitiva un cubo en este caso vale este cubito entrada cuando se crea si os fijáis aquí estamos dentro de lo que es el modo de edición o sea ya ya lo crea con idea de que te pongas ya a trapichear y hacer cosas con lo que son vértices, caras y tal si quisiéramos trabajar con lo que es el objeto en general pues simplemente ir cambiando de una cosa a la otra con el tab con el modo de objeto pues movemos el objeto entero y con el modo de edición podemos por ejemplo seleccionar un grupo de vértices del objeto ahora mismo si os fijáis están todos en amarillo eso significa que están todos seleccionados con la tecla que selecciona todo quita la selección pues se quedan en rosita y ahí no hay nada seleccionado queremos coger uno por ejemplo pues sería hacer una cajita de selección y a partir de aquí pues modificarlo como queramos si queremos desplazarlo por ejemplo es igual que trabajas con el objeto con la G mueves con la R rotas con la S escalas en caso del vértice pues un vértice solo no tiene demasiado sentido escalarlo pero bueno aquí dentro de lo que es el objeto podemos trabajar a tres niveles los niveles se sacan con lo que es el control y el tabulador apretados a la vez o sea te sale este modo el modo de selección tenemos los vértices las aristas los edge y las caras todo esto que hay aquí también podéis acceder dentro de este menú de aquí abajo o sea son las mismas las mismas la misma selección lo que pasa es que resulta más cómodo darle al control tab porque es como más rápido simplemente no tienes que estar clicando en ningún lado y como se usa muchas veces pues resulta bastante más práctico entonces pues un poquito los vértices serían los puntitos vértices tal cual los edge serían las aristas seleccionar una y moverla y esto de aquí y las caras pues serían las caritas tal cual aquí tenemos seleccionada una y la podemos mover tal cual como queramos luego si queremos seleccionar varias cosas directamente que acordaos que era con el botón derecho por ejemplo vamos a seleccionar varios vértices sería tema de dejar apretada la tecla de mayúsculas como en la mayoría de programas esto en esto han sido bastante comunes seguir apretando con el botón derecho y te vas seleccionando lo que quieras y ya los puedes modificar en grupo ahora lo que hemos hecho ha sido seleccionar cuatro vértices de uno en uno y arrastrarlos afectando toda la malla tiene una cosa bastante interesante lo que es la modificación que lo han integrado en esta última versión que es el manipulador 3D simplemente es este cursorcito que estáis viendo con las flechitas si lo quitamos como veis no se ve el tema es que con esto podemos coger directamente de los ejes que hay dibujados y utilizarlos limitadamente si os fijáis si por ejemplo cojo el eje X que es el rojito tengo el cursor encima dejo apretado con el botón izquierdo y arrastro me lo hace ya limitado realmente es lo mismo que si dejamos apretada la tecla X Y o Z pero bueno es más visual resulta más cómodo si no estás acostumbrado al tema del teclado y aquí tenemos tanto lo que es el desplazamiento como lo que es rotación simplemente elegir donde quieres hacerlo y lo que es el escalado aquí tendremos lo de las vistas globales y locales que hemos visto antes que estaba también en este menú y que era el tema de la barra partida pero bueno hay bastantes cosas que están en varios menús repartidas o sea supongo que se dieron cuenta de que era poco intuitivo y estaba desorganizado y lo que hacen es repetir bastante con lo cual pues muchas veces encontráis cosas en otros lados está bien también vamos a ponernos a trastear un poquito por ejemplo con este cubo vamos a hacer una formita y tal y crear alguna cosita que valga la pena vamos a borrar el cilindro tenemos seleccionado el cubo y vamos a pasar a lo que es el modo edición estamos en el modo objeto y vamos a usar la herramienta más típica cuando se trabaja en lo que es modelado de malla que sería la extrusión la extrusión básicamente es coger una cara y de esa cara sacar arrastrando ¿cómo lo definiría? pues bueno voy a hacerlo así se quedará más clarito vamos a pasar al modo de caras y quitamos toda la selección que tenemos con la A vamos con la B hacemos una cajita y hemos solucionado lo que es la cara de arriba la parte superior de lo que es el cubito entonces tendríamos con la tecla E activaríamos el modo de extrusión lo que hacemos es de una cara levantar otra cara lo que estamos haciendo es duplicarlo si queremos limitarlo a unidades del blender basta con dejar apretada la tecla control y cuando hacemos esto con la extrusión lo hace con unidades del blender lo que hace es ajustarlo conforme lo vas moviendo para que se quede en el mismo nivel a lo que es la rejilla entonces con esto pues ya da bastante juego para hacer prácticamente de todo realmente por supuesto que hay otras herramientas más sencillas que ahora tocaremos pero bueno con esto pues vamos a hacer una formita simple una especie de navecilla o algo así vamos a seleccionar varias caras de este lado y hacer una extrusión también ahora por ejemplo pues ya entraríamos por ejemplo en el nivel de vértices y vamos a manipular un poquito lo que son los vértices vamos a hacerla aquí un piquito ¿qué porras me queda seleccionado? acá me he seleccionado varias le he dado una tecla del max vale tenemos seleccionado esto y con la G lo desplazamos vamos a limitarlo ahí una puntita toda nave espacial buena tiene alas tío lo normal lo normal es partir de un diseño un concepto prehecho yo un poquito ya pensado pero bueno estamos aquí en un plan salto de mata hoy pues vamos a seleccionarle vamos a hacerle una extrusión por los dos lados para hacerle unos alerones vamos a modo caras seleccionamos esta en serio que me mata lo del portátil ahora que estás haciendo seleccionar los vértices de una cara no estoy seleccionando caras o sea cuando estamos seleccionando caras cuando seleccionas una te sale todo rosita como está saliendo ahora ya estamos con el rayo vale ahora si lo vamos a hacer ahora por ejemplo va a ser extruirlo de los dos lados individual faces y vamos a generar una especie de alerones en plan fálico y tal otra cosa de la selección es que cuando tú por ejemplo seleccionas seleccionamos los vértices de la esquinita cuando tú seleccionas más cosas con el método de la caja y del círculo el círculo que no ha salido son acumulativos es decir no hay necesidad de dejar apretado el mayúsculas para ir cogiendo más sino que al estar hecho con arrastre y tal pues te los va manteniendo si os fijáis aquí se han quedado seleccionados tal cual vamos a coger estos de aquí también y si no quieres tenerlos seleccionados ¿cómo cancelar la selección? con la con la sí ya te los deselecciono o sea la misma que selecciona todas las efectivamente viva la intuitividad sí vale vamos a coger estos de aquí también arriba y de aquí vale ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar una escala vamos a vamos a limitarla a lo que sería la I para hacer así una especie de alerones un poquito más estrechitos darle una formita un poquito más compleja que tampoco es para morirse vamos a tocarle un poquito la parte de delante también hacerle más piquito con un escalado coger estos vértices bajarlos un poquito ¿qué más le podríamos meter? ¿la cabinita? vale una cosa interesante es que cuando ahora por ejemplo estamos dentro del modo edición ¿vale? el tema es tal que cuando tú ahora por ejemplo creas un objeto nuevo con la barra espaciadora vamos a deseleccionarlo todo el objeto que tú crees por ejemplo vamos a hacer una esfera queda dentro del objeto cuando si está dentro del modo de edición lo que tú creas se va añadiendo a lo que es el objeto en sí mismo es decir que cuando ahora por ejemplo salimos fuera de lo que es la edición cambiando el modo objeto con la tecla tabulación si os fijáis está seleccionado todo como si fuera una única cosa tanto la pelotita como la seminave así no seleccionamos nada y creamos por ejemplo aquí fuera un objeto cualquiera un cubo vamos a separarlo pues entonces como veis son objetos independientes está el cubo por un lado y está la bolita y la nave por otro pues si estáis haciendo un objeto complejo lo más cómodo es que las cosas si queréis trabajar con primitivas y luego modificarlas y que estén todas dentro del mismo objeto es ir añadiendolo todo dentro del modo edición así ya lo vais a tener lo vais a ver ahora más o menos claro vamos a entrar al modo edición de esto vamos a borrar la cajita que no hace nada aquí vamos a entrar dentro de la edición del objeto con la tecla tab siempre y por ejemplo ahora que está seleccionada la bolita vamos a escalarla y a darle una formita como de cabina vamos a moverla vamos a moverla vamos a poner por aquí vale tendríamos lo que es la nave con la un poco de vergüenza hacer esto tan botijero pero bueno un poquito para quedarse con la idea por ejemplo le quisiéramos añadir más elementos pues bastaría por ejemplo vamos a meterle para los cañones podrías usar un late de todas maneras el disparo lo vas a meter del medio directamente seguramente usaremos los modelos que ya teníamos prehechos no, también le voy a poner dos repulsorcillos y ya está a tirar hemos creado hemos creado un cilindro vamos a rotarlo para que se vea bien y ya está y ya está pues vamos a hacer una especie de repulsorcillo vamos a seleccionarle un grupito de caras vamos a hacerle una destrucción también el resultado se lo vamos a escalar un poquito otra destrucción bueno bueno se le montaremos una especie de repulsor chungo para llevar detrás sin más vamos a escalarlo ¿tiene el render una herramienta de duplicar? sí ahora ahí vamos bueno por supuesto tiene el control Z vamos eso lo he dado por sobreentendido pero cada vez que hay un error algún problema también puedes tiene las típicas opciones de hacer deshacer o sea shift control Z y al control Z o sea ir para adelante para atrás en lo que es el historial de modificaciones que estás haciendo pero vamos como todos los programas hasta el word no está colocando esto vale vamos a seleccionar el repulsorcillo y lo vamos a mover aquí a la gine me entra el síndrome Max se me cuelga el cerebro con mayúsculas D duplicamos el objeto ahora por ejemplo tenemos este seleccionado el objeto o la selección en general vamos puede ser tanto vértices caras aristas lo que sea entonces simplemente eso voy a duplicarlo otra vez dejar apretadas mayúsculas darle a la D y ya te crea un objeto diferente que simplemente arrastrándolo lo pones donde quieras vale más o menos tenemos la está un poco descentralada sí es un poquito pero bueno vais a perdonar es un poco rollo Star Wars en plan todo patatero venga voy a dejar esto un poquito también así los modos de visualización son un video bueno hasta el momento no lo vamos a tocar por así ¿eh? sí tiene un puntito hombre es destructor quiero decir es una es una morralla directamente pero así bueno fue lo que íbamos y ya voy a apretar la vez voy a tocar un poquito el piquito el resultón yo creo que lo haría peor ¿eh? hombre yo soy programador casi cualquiera vale pues teniendo esto vamos ahora a continuación a echarle lo que es un render o sea vamos a representar la imagen el tema la gracia de de trabajar en 3D es de cara por ejemplo dentro de lo que son las 2D por ejemplo dentro de una aplicación de flash o es el todo lo que te ahorras de de cuando haces una animación por ejemplo cuando haces una rotación de cuando tienes que verlas de varios ángulos o simplemente si es una aplicación 3D pues porque no hay más narices en un principio como ahora en la demostración que va a hacer a continuación Abraham no vamos a tocar el tema de animación pues hemos hecho todo esto en 3D sin demasiado sentido lo que vamos a hacer únicamente es renderizar tener un bitmap lo que es una imagen y vamos a utilizar esa imagen si hubiéramos implementado el tema de animación pues hemos podido meter rotaciones y en ese caso sí que resulta muy práctico porque obviamente dibujar la mano es como más costoso y esto lo calcula todo muy rápido y no es problemático así que de momento pues eso para que quede más o menos claro lo que estamos haciendo a esta navecita pues para que tenga algo le vamos a poner una textura en plan bruto si ahora tal cual está hecho si hacemos un render que es con la tecla F12 renderiza la cámara eso sí creo que no está apuntando efectivamente vamos a mover la cámara para que apunte donde va a apuntar si os acordáis la cámara era este bichito de aquí tan simpático que es una especie de pirámide faraónica que hay por ahí flotando pues vamos a moverla con las vistas vamos a hacer un par para que sea más sencillo a moverla para que nos enfoque lo que es la nave que es lo que nos interesa que salga en el render vamos a poner esta ventana que he creado aquí abajo a la derecha la tercera esta te saca lo que es la vista de la cámara o sea estamos viendo tiene unos unos marcadores de limitación lo que nos saldría sería lo que está aquí dentro tenemos todo este margen entonces claro ahora tal como lo ha sacado no nos sirve porque para lo que va a hacer Abraham es una vista superior es un rollo así muy clásico entonces vamos a moverla a nuestra amiga la cámara hasta dejarla en el sitio que nos convenga dejarla aquí vamos a cambiarle la rotación de hecho vamos a dejar a cero todas las rotaciones para tenerla bien ubicada vamos a enfocar a lo que es la navecilla darle un poco de espacio como lo quieres de lejos así pensás que luego lo recortaremos ¿no? sí luego lo puedes escalar tenemos por un lado la cámara y el otro elemento que nos falta es la luz o sea lo que es el circulito este que es lo que hace que veamos la forma tal como es vamos a moverla también vamos a ponerle el foco pues arriba a la derecha por ejemplo un poquito por encima y tal vamos por ejemplo a hacer un render con F12 y aquí se puede ver el trapo infame de nave que hemos hecho sobreviviremos he visto cosas peores en juegos para móvil vale vamos a aplicarle un modificador ¿vale? a lo que es la malla para hacerla un poquito más redondita porque así está un poco de bastante miedo los modificadores pues son son manipulaciones que hacemos sobre lo que es la malla base o sea vamos aplicándole pues suavizados vamos aplicándole efectos diversos le damos formas determinadas la deformamos le añadimos ruido hay un montón de esto aquí tenéis para parar un carro bueno para parar un carro comparado con el Max no es nada pero bueno entonces la que vamos a utilizar para hacer el tema este va a ser la de subsurf la de subsurf hace una especie de suavizado a partir de lo que son las aristas ¿vale? vamos a meterle y como veis pues ha quedado así como más redondita ¿no? ha cogido toda la forma y la ha redondeado le puedes dar varios grados entonces si estáis viendo aquí abajo donde tengo la ratita ahora mismo pues tenemos lo que sería el Katmull-Clark que es la es la fórmula matemática que aplican para hacer esta deformación lo que serían los niveles es decir la fuerza con la que lo quieres aplicar cuando más le metes más suavizado y lo que serían luego los niveles que saldrán en el render que aquí los separan es decir si queréis que se vea tal cual luego pues tienen que estar los mismos para las dos cosas ¿vale? la de la optimal draw ahora mismo da lo mismo y subsurf es que te genera una cara para texturas y tal que bueno también da lo mismo si os fijáis cuando añado el modificador dentro de esta ventanita que está bueno está en modo edición también se ha generado una cajita con unas opciones ¿vale? cada vez que añadáis un modificador se os va a generar una cajita nueva por ejemplo vamos a poner yo que sé el mirror bueno el mirror no se va a ver nada bueno sí que se va a ver porque no es simétrico pero bueno si os fijáis ha generado abajo otro modificador en todo momento vosotros podéis ir quitando sumando modificadores irlos cerrando por ejemplo este que acabo de meter lo vamos a quitar porque tampoco ya redondeado no tiene sentido es un modificador que hace un redondeamiento general del objeto también y quitar y poner como queráis es decir que a ese nivel te lo puedes gestionar puedes tener 20 o 30 en un momento determinado un suavizado no te puede gustar y quitarlo y es muy cómodo ese nivel bueno vamos a ver el renderizado con esto cómo quedaría ahora le cuesta más porque al haberle añadido más caras con el suavizado pues el pobre ya está empezando a sufrir parece una escultura de ripollés o un sombrerito con patas o algo así ¿sabes lo que podrías hacer? lo encoges un poco y ya tienes un platillo volante si te das cuenta es una idea también ya tenemos a los invasores venga si te hace ilusión es tan sencillo como escargarlo en X y dale en Y perdón en Z aquí tenemos el platillo improvisado con las patas asimétricas ¿quién iba a decirlo? sí, ¿no? bueno pues le vamos a añadir a nuestro amigo el platillito le vamos a añadir una textura ahora mismo conforme está hecho saldría con el material base con el que se trabajan los objetos o sea un material gris neutro donde pues nada o sea es un un gotelé sin relieve si queremos la textura sería pues como el papel de tapizado de las paredes o sea este que ponen a veces que hay así como dibujitos y tal el tema es que en la textura puedes meter muchas cosas puedes meter un dibujo de piedra puedes meter un dibujo de agua puedes puedes utilizar un mapa de lo que quieras mapa se le llama a lo que es a la imagen que se aplica en la textura este caso entonces vamos a meter vamos a crear un material para meterlo en el objeto si os fijáis se hace desde desde esta bolita que en la parte de shading es sombreado que pequeñito se ve al poner añadir nuevo nos crea un material que sería esta bolita ¿vale? esta esferita de aquí y lo que vamos a hacer es añadirle una imagen tal cual aquí a la derecha está la edad new ahí no, perdona sorry eso es posterior se me corta por arriba ya lo habías hecho bien no, no, no pero esta lo que quiero es abrirla directamente es que no veo nada vale qué es lo que voy a hacer es que no veo nada no sé por qué no ha salido no sé si hay alguna definida es el botón de la piel de tigre que está al lado del rojo de la del colour rojo Sí, pero bueno, sería a continuación. Tenemos que generar uno aquí, en el sitio de antes. Este ya está añadido. Entonces sí que sería ya lo del tigre. Dentro de esto tenemos varios tipos de textura que vienen predeterminados. Por ejemplo, uno de ruido así, guarrete. Uno que sería de maderita. Mucha pinta de madera no tiene. Se le pueden tocar aquí los colores un poquito. A lo mejor hacerlo más rojito. Modificarle, aplicarle un gradiente para que sea diferente. Está un poquito tontito. ¿Qué pasa? Qué detallazo. Bueno, pero en un principio no vamos a tocar esto. Vamos a meter directamente una imagen. Vamos a coger, le vamos a dar la opción imagen dentro de texturas. Vamos a cargarla con load. Y bueno, esta es la ventana de cargar cosas, que es como muy infernal. Me lo has echado al escritorio, ¿no? Las texturas y todo eso. Sí, lo tienes en el escritorio. Bueno, aquí tenemos. Estaría Blender. Materiales. Y vamos a coger, pues, el más chungo, el metálico este. Hemos seleccionado y ahora le damos a Select image. Y ya supone que lo tiene. Voy a quitarle lo que le he metido del ramp este. Vale, aquí lo tenemos. Es así como un metal asquerosillo. Bastante asquerosillo. Vamos a bajar de aquí. Para que se quede... Pues eso, esta es una imagen. Es un bitmap tal cual. Se pueden encontrar, se pueden montar directamente con cámara de fotos, cogiendo y tal. Y está cargado directamente a pelo. Sin ninguna modificación y sin nada. Solamente por el hecho de haberlo cargado ya, ya está aplicado lo que es el objeto. No se va a ver en las ventanas de modificación, porque ahora lo que tiene es una aplicación simple para que se viera... Haría falta lo que es la aplicación de UV, que son unos mapas envolventes y tal. Pero que es una cosa un poquito más lío, que no sé cómo va a estar el tiempo. Ahí lo veremos. Bueno, conforme tenemos esto, vamos a tirar un render. Bueno, por supuesto, cuando más polígono, más lento a la hora de calcular. Porque lo que tiene que hacer es calcular lo que es el rebote de la luz en todas las caras y cuando más caras, pues más cosas. Les duele, ¿eh? Estoy sufriendo. ¡Hostia, se ha muerto! Vamos a quitarle un poco de suavizado. Me parece que no le gusta mucho. Ponga a nivel 2. Sí, vamos a poner un nivel 1 o 2. De hecho, lo que vamos a hacer es meterle el suavizado de arista que lleva él por defecto. Otra manera de suavizar una superficie es directamente tocando las propiedades del propio objeto, ¿vale? Si os fijáis aquí a la izquierda donde estoy, en la ventanita Links and Materials, puedes tocarle lo que es el suavizado. Entonces, set smooth y set solid. Puedes hacer que lo que son las aristas tengan un poquito más de suavizado o aparezcan más cortantes también. Lo he aplicado de una manera diferente, no es el mismo acabado que el otro, no queda tan redondeadísimo, sino que tiene corte y tal, pero que viene a dar un efecto parecido. Vamos a probar a ver si le cuesta menos. Sí, a veces no lo quedo con más calma. Bueno, como veis ha quedado el metal en plan perrú, ¿no? Ha aplicado ahí como... Ha quedado un poco oscuro, quizá tendrías que mover un poco la luz. No, simplemente crearle otra, hacerle un contraste, ya está. Ya hacemos este render y pasamos ya el tutorial flash. Como veis. Vamos a seleccionar la luz, vamos a duplicarla. Y vamos a meterle otra, para que tenga un poquito de contraste de luces. O sea, igual que cuando se ilumina una escena en el cine, pues el tema de matar las sombras, básicamente es colocar dos focos en ángulos enfrentados para que suavice la sombra que proyecta el otro. Con lo cual, vamos a ponerlo un poquito más lejos. Aquí igual ya da el pego. Vamos a probar con esto. Bueno, pues como habéis visto, al meter otra luz, se suma a la sombra y hace que quede más digno el platillino. Pues vamos a grabar esta imagen mismo. El tema de grabar una imagen renderizada desde esta ventana de render, también es poco intuitivo para variar. Y es tal que coger y darle a la tecla de función 3. Le das al F3 y aquí abajo nos ha aparecido lo que es la ventanita de grabación. Vamos a grabar un JP, por ejemplo, en el escritorio. En el chat de escritorio mismo, ¿no? Vale, pues echamos el escritorio, le ponemos un nombre, un platillo, y lo grabamos. Vale, ahora supuestamente ha grabado en el escritorio, vamos a comprobarlo por si las moscas. Aquí lo tenemos. Tenemos un JP con lo que es el resultado del render. A ver, el Robocop se ha quedado ahí un poquito. Bueno, lo que es el... Ahora habréis visto que tenía así como una imagen de Robocop de lado. Era un poquito por explicaros el tema de trabajar con blueprints. O sea, blueprints son todas las vistas de un objeto. Tenemos la frontal, la lateral y tal. Son referencias de imagen para cuando estás trabajando en 3D, pues saber dónde tienes que dejar los vértices, dónde tienes que hacer las diferentes modificaciones, etc. Este lo voy a grabar por si acaso. Tampoco creo que lo vamos a usar, pero bueno. El tema de grabar, pues nada, en el menú de archivos, file. Como en todas partes. ¿Mienes mal? Sí, ahí han tenido un detalle. Un patillo. Vale, vamos a grabarlo. Borrarte. Vale, si por ejemplo... Ah, ya se me ha acabado el tiempo. Ya son las 12 y media pasadas. Bueno, solo comento esto y ya está, ¿vale? Si por ejemplo quisierais trabajar con una imagen de referencia, tenéis en View, Background Image, la imagen de fondo. Podéis cargar una. Vamos a coger el Robocopin. Copete. Prender. Ya tenemos al amigo. Fondo de referencia. Vamos a ver por ejemplo una vista frontal. Seleccionamos imagen. Y aquí podríamos trabajar con la imagen de referencia. Es oportuno el cubo. Sí, ahí en la huevada. Bien puesto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esto? Pues, por ejemplo, cogemos... Si queremos partir de un cubo, podríamos ya empezar, ponerlo aquí. Y a nivel de vértices. Vamos a ver lo de caras. Voy a empezar a modificar sobre la marcha. O sea, seleccionar. Escalarlo. Hacemos otro escalado. Y ir ajustando lo que es la pierna. Y ir sacando. Y, bueno, solo con el tema de extrusión, la verdad es que ya en un principio podríais hacer formas bastante complejas. Un poquito de paciencia también. Es el método que siempre se ha solido utilizar para lo que es el modelado en baja media. Bueno, la media cada vez es más alta porque cada vez se maneja más polígono. ¿Qué dices? ¿Que se usa el modelado en la baja media? Bueno, pues eso. Qué triste. Menuda conferencia. Anda aquí. Pues con el tema de ir sacando, escalando, ir moviendo. Vale, ya te paso, ya te paso. Así seguiríamos para arriba hasta hacer toda la pata. Luego, si por ejemplo, queremos trabajar con lo que es la vista lateral, pues sería el tema de ponerla. Ahora irá a activar cada vez el tema este del teclado. No, está la de arriba. No, está la de arriba. Ha empezado con la visión alterada por defecto. Vamos a rotar el objeto. Está afuera, ¿no? Bueno, Darío. Vale, ponte. Cinco minutos de descanso y nos ponemos con la conferencia flash. Vale, directamente. Bueno, pues el tema es ese, simplemente que sepáis que con las distintas vistas podéis poner imágenes de fondo de referencia, ir modificando sobre ellas y tener una referencia clara a la hora de estar trabajando con eso. Y ya. Y ya. Muy bien. Gracias. Gracias.